En el escenario del centro derecha han variado los contenidos en un espacio un poquito superior, pero han variado los contenidos y se ha producido una erupción muy importante de una fuerza política como es el caso de Vox, que tiene muchas cosas que explicar al electorado y que tiene muchas cosas que explicar de las que defiendo, de las que dice ante la gente. Y a partir de ese momento, voy a decir una cosa, el que ha ganado las elecciones tiene que apañárselas para gobernar. Entonces ahí es donde yo quiero poner un ejemplo. Yo gané las elecciones en el año 87 en Castilla y León por 5.000 votos. 5.000. 33, 32, 16. El CDS se abstuvo en la votación de investidura y yo goberné durante dos años y medio solos hasta que hubo una coalición con el CDS que entró en el gobierno de Castilla y León porque inmediatamente después yo fui a ser candidato del PP a la presidencia del gobierno. En el año 1989. Pero con 32 escaños, con 33 escaños, yo goberné. Era otro mundo. Era otro mundo. Obviamente todavía no existían ahí las competencias ni de sanidad, ni de educación, ni muchísimas otras competencias. Era otra cosa. Pero quiero decir, hoy quien tiene la responsabilidad en Castilla y León debe encontrar la fórmula para gobernar. Porque al Partido Popular los ciudadanos le han dicho, oiga, tenga usted el liderazgo, tenga usted la iniciativa en la formación de gobierno. Y conforme usted el gobierno más razonable posible. Lo que no le han dicho es, no se transmute usted ni en vos, ni en el Partido Socialista, ni en ninguna otra cosa. No, sino tenga una forma. Y eso es el arte de lo posible en la vida política.